A propósito del tema, a esta hora de la noche está hablando el presidente del Tribunal, Salvador Romero. Escuchemos. En el momento de la convocatoria y la celebración de la jornada de votación, debía haber un lapso máximo de 120 días. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral está cumpliendo lo que indica la ley. Estamos llevando adelante y hemos transcurrido más de tres cuartos del proceso electoral, o casi tres cuartos del proceso electoral, y estamos adoptando las máximas medidas de protección de salud. Lo estamos haciendo con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud, tal cual como lo hicimos en 2020, cuando el proceso electoral no tuvo ninguna incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. Para ello, hemos definido varias acciones. Por un lado, vamos a tener el mismo protocolo de protección sanitaria en la jornada de votación, esto como una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, el protocolo boliviano, las medidas que se adoptaron en Bolivia para la jornada de votación, están siendo utilizadas y replicadas en varios países de América Latina que tienen elecciones entre febrero y abril. Hay que recordar que los ecuatorianos están eligiendo presidente este domingo. A fin de mes, el Salvador tiene una elección legislativa y municipal. Los hondureños tienen una elección primaria en marzo. Y finalmente, el Perú elige a su presidente el 11 de abril. Y las medidas bolivianas están siendo utilizadas en varios de estos países. Vamos a tener también medidas especiales de protección, las mismas que utilizamos en 2020, en el proceso de capacitación de jurados electorales. Y finalmente, esta fue una innovación para el proceso 2021. Hemos propuesto un acuerdo para una campaña electoral segura. Y con satisfacción hemos observado que ya son más de 30 organizaciones en todo el país que se han adherido a este acuerdo y que están adaptando sus campañas electorales a las medidas que fueron sugeridas por el Tribunal Supremo Electoral con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud. Presidente, ¿cuál es la diferencia técnica de haber cambiado las elecciones el año pasado y de mantener la fecha en esta elección? Estamos llevando adelante un proceso electoral en esta oportunidad que no está sufriendo ningún tipo de demora. Estamos cumpliendo con todas y cada una de las actividades. Hay una experiencia acumulada justamente en la elección 2020 que nos ha permitido tener protocolos adecuados de protección para la jornada de votación, para la capacitación de jurados, pero también para las campañas electorales. Es decir, que hay un proceso de acumulación de conocimiento, de experiencias de otros países que también estamos utilizando acá en Bolivia para demostrar que se puede, por un lado, proteger la salud y por otro lado, tener el ejercicio pleno de los derechos políticos. Presidente, ¿nos referimos a la diferencia técnica desde el punto de vista sanitario? Como hemos señalado, estamos justamente recuperando toda la experiencia de 2020. Aquí es importante señalar que en América Latina, el año pasado, muchos procesos electorales fueron postergados. Entre ellos el boliviano, también lo fue la elección municipal del Uruguay, el plebiscito constitucional de Chile, las elecciones municipales de Brasil. Estábamos ante un proceso nuevo y muy desafiante que obligó a los países a postergar los procesos electorales. En 2021, por el contrario, justamente porque hemos aprendido a llevar adelante procesos electorales seguros desde el punto de vista de la salud pública, los países estamos haciendo un esfuerzo para mantener las jornadas de votación. La elección presidencial del Ecuador de este domingo no se ha postergado. Tampoco se ha postergado la elección salvadoreña de fines de mes, esta elección municipal y legislativa. Tampoco la elección primaria en Honduras de marzo, ni la elección peruana de abril de 2021. Es decir, que los países hemos aprendido a conciliar la protección de la salud pública con el ejercicio de los derechos políticos. Presidente, usted sabe que un candidato a la Alcaldía de La Paz logró que un recurso de acción popular fuese admitido por la sala constitucional para la suspensión de las elecciones. ¿Qué opina de este hecho? El Tribunal Supremo Electoral acudirá con todos los elementos técnicos y jurídicos a esta sesión que está prevista para el día lunes y estamos seguros que la resolución que se adoptará estará apegada al derecho, apegada a las normas. Presidente, ¿qué tipo de análisis legal hará frente a este recurso constitucional? Estos son los elementos que va a presentar el Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, es el cumplimiento de la ley, pero también vamos a hacer una presentación de todos los elementos técnicos con los cuales estamos llevando adelante este proceso electoral y que garantiza la protección de la salud pública de todas las personas que participan en el proceso electoral. No solamente los electores, sino también los jurados, los delegados de las organizaciones políticas, los guías, los notarios. Buscamos proteger a todos los actores. Hay que recordar, además, que en 2020 el proceso electoral no tuvo ninguna incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. Y esto fue, en buena medida, porque combinamos protocolos que fueron eficaces, que estuvieron bien diseñados, y, por otro lado, con un comportamiento que fue ejemplar de parte de la ciudadanía. Sobre el caso de Manfer Reyes Villa, ¿cuáles fueron los elementos tomados en cuenta para su habilitación como candidato por la alcaldía de Cochabamba? El Tribunal Supremo Electoral hizo un análisis minucioso con imparcialidad política, apegado a la ley, apegado a las normas, y dictó una resolución que, en este caso, revocó la decisión del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Esta es una figura que sucede con regularidad. Cuando existe una instancia que tiene la facultad de revisar los fallos de otra instancia, existe la posibilidad de confirmar o de revocar las resoluciones de ese nivel. Y esto se está sucediendo de manera cotidiana en este proceso electoral, cuando el Tribunal Supremo Electoral recibe apelaciones sobre decisiones que hayan podido tomar los tribunales departamentales. Algunas de estas decisiones son confirmadas, otras son revocadas. Estamos en presencia en todos los casos, sin lugar a duda, de elementos jurisdiccionales que son complejos y que exigen mucho análisis. Lo importante es que todo el órgano electoral está actuando bajo el principio de imparcialidad política. Presidente, para terminar, miembros del MAS anunciaron que van a iniciar un proceso penal contra vocales del Tribunal Supremo Electoral por la habilitación de Reyes Viña. ¿Qué opina usted al respecto? El Tribunal Supremo Electoral no comenta las declaraciones de líderes políticos o de autoridades, más allá de lo cual podemos señalar que el Tribunal Supremo Electoral adoptó las decisiones en apego a lo que establece la legislación boliviana. Bien, presidente, gracias por acceder a esa entrevista. Buenas noches para usted.